Justo han ganado, por lo tanto no se puede decir nada. Cuando un equipo gana 2-0 es que ha hecho dos goles, más que tú, y por lo tanto se llevan los tres puntos. Pero creo que la globalidad del juego ha estado pareja en la primera parte y en la segunda parte hemos sido superiores. Creo que hemos generado suficientes ocasiones como para haber hecho más. Dos acciones puntuales, errores individuales, pues no han penalizado mucho. Y el Tenerife se ha puesto por delante del marcador y ya se ha limitado a controlar un poco la ventaja y nosotros hemos estado bien. Yo me voy contento con el esfuerzo de los chicos a pesar de la derrota. Bueno, es una acción fuerte, desde luego. No sé si hay contacto, tendría que verla de nuevo. Es aparatosa, ha interpretado el árbitro que es tarjeta roja. Cuando la vea otra vez te lo diré. Pero, bueno, no creo que sea el motivo de la derrota. Si es verdad que el primer gol parece que viene precedido de una mano clara, de Amat, me parece, por lo que hemos visto en la tele. Y el segundo gol, pues es un error nuestro en la salida del balón. Así que, bueno, estamos cabizbajos por el resultado, pero los chicos han hecho un buen esfuerzo. Así es, así es. Ya lo he comentado anteriormente. Si analizas el partido creo que hemos hecho méritos para más cosas. Pero al final siempre nos pasa alguna cosa negativa que hace que el resultado no caiga de nuestro lado. Bueno, pues tendremos que tratar de mejorar en ese aspecto. Lo que es en el juego y en el esfuerzo creo que los jugadores hemos estado bien, con 10 y con 11. Pues mira, creo que nosotros hemos cambiado un poco, sobre todo la primera parte. Pensábamos que, como así ha sucedido, que ellos tienen mucho juego interior, jugadores entre líneas. Le hemos cerrado muy bien los caminos por dentro. Y pensábamos madurar el partido, como hemos hecho un poco. Madurarlo con el resultado un poco más ajustado. Y la segunda parte, con la entrada de Borja y Herbías, pues tener más posibilidades de peligro, como también ha sido. Bueno, al final esa desgracia en el gol de la primera parte, pues no nos ha permitido madurarlo y tener posibilidades de victoria. Gracias. Gracias.